Volveré a mi tierra, volveré a mi pueblo Volveré a Trujillo Volveré a mi tierra Volveré a mi tierra Extraño a mi pueblo, dónde eres Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo, dónde eres Mi familia, sé que ya nací de él Pero no, no es así Y yo quisiera reivindicar, pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay, mis hijos, seguro me volveré No me culpen si solo los he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que en mi vida yo he soñado No me culpen si solo los he dejado Pero no te cupen si solo los he dejado Pero es que yo quiero hacerlo feliz No me culpen si solo los he dejado Hoy me encuentro lejos, extraño mi fiura, ¿dónde he nacido? Hoy me encuentro lejos, extraño la unión, ¿dónde he nacido? Mi familia piensa que no la olvidé, pero no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho, al no estar rico con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho, al no estar rico con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Hay mis hijos, seguro que volveré, no me culpen si solo los he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, ay mis hijos, seguro que volveré Ay, yo les juro que nunca los olvidaré Es muy difícil estar nuevamente juntos Con mis doce hermanos, dos hermanos están tan lejos Y es muy difícil juntarlos nuevamente Mi padre se fue, mi madre está conmigo Pero le doy gracias a Dios Porque el artista que ya llegó Ocho años de sufrimiento, ocho años de dolor ¡Ya llegué! Ahora tengo lo que nunca pensé tener ¡Ya llegué! ¡Vuela a ti que duela! ¡Ya llegué! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.